Esta es una guitarra barata, muy barata de hecho, se llama Music Mega, pero que realmente, para el precio que no va a oscilar a los 100€, realmente suena a la par de una Square Fender Affinity. Y con otra pastilla, la central. Combinando estas dos, y con la single dulce. ¿Has visto la diferencia, no? ¿Has visto la diferencia, no? Vamos a probar con un poco de distorsión. ¿Has visto la diferencia, no? ¿Has visto la diferencia, no? Gracias por ver el video.